El huracán Harvey se debilitaba el sábado durante su lento paso por Texas, donde varias personas resultaron heridas y se prevén inundaciones catastróficas en los próximos días. El huracán más poderoso en golpear a Estados Unidos desde 2005 llegó a tierra firme en las últimas horas del viernes, con vientos de hasta 215 kilómetros por hora. Harvey se desplazaba muy lentamente y eso le hace más peligroso, aunque la fuerza de sus vientos ha disminuido. Varios condados recibieron cerca de 25 centímetros de lluvia en 24 horas y se anticipaban hasta 88 centímetros de acumulación hasta el miércoles. Además, se han registrado olas de hasta 4 metros en algunas zonas. Según el Centro Nacional de Huracanes, entre 1963 y 2012, más del 80% de los decesos por este tipo de catástrofes en la costa atlántica han sido por culpa de la subida del nivel del mar, la lluvia o las olas. El presidente Donald Trump firmó el viernes una declaración de catástrofe natural, que permite liberar fondos federales para ayudar en la emergencia ante un potencial efecto devastador.